Pues venga, vamos a dar inicio a esta sesión en apertura americana. Tenemos que nos ha saltado el stop de British American Tobacco, ¿de acuerdo? Teníamos un stop bastante, bastante reducido, ya lo comentamos en el momento de tomar la operación, que íbamos a ajustar un poquito el stop, no íbamos a arriesgar mucho, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? El aniversario del jueves negro, además, pues bueno, coincide un poquito en que el tema está un poquito, un poquito revuelto, ¿eh? La cosa no anda absolutamente nada clara, sobre todo en Europa, Estados Unidos sigue con su, con ese presidente que tiene haciendo declaraciones que, en fin, o sea que vienen a cuento, pero bueno, y está la cosa bastante complicada, ¿eh? Aquí tenemos el gráfico diario del SP500, donde teníamos marcado esta línea importante donde ayer ya se pegó una excursión, finalmente consiguió cerrar por encima de ese nivel, ¿de acuerdo? Si hubiera cerrado por debajo hubiera sido muy mala señal, ¿de acuerdo? Porque señal de que aquí ya se han llevado a lo mejor unos cuantos stops y hay la posibilidad de que vayan a buscar más stops más lejanos todavía, o sea que todavía estamos en un periodo cierto de incertidumbre, de riesgo, ¿de acuerdo? Momento para estar tranquilos, para estar capitalizados, ¿de acuerdo? No vayamos a hacer locuras. Además, hoy, como comenta Miguel, es el aniversario del jueves negro, 24 de octubre de 1929, donde, pues a raíz de esa burbuja bursaria que se había creado, hay muchos documentales en YouTube muy buenos, que si no lo habéis hecho os animo a que busquéis y que lo miréis porque... Pues bueno, es un poco la muestra de lo que decimos siempre, de la codicia humana, ¿verdad? Y la codicia, la codicia siempre acaba de la misma forma. Y ese es un gran ejemplo. Pasó en el Oanda, por allá por el siglo XVI, con los tulipanes, la gran burbuja de los tulipanes. Y ha pasado, pues bueno, con el Bitcoin, ha pasado a lo largo de la historia y seguirá pasando, ¿eh? Seguirá pasando porque, ya os digo, hay un componente de codicia humana que, pues bueno, juega las pasadas que juega, ¿eh? Y bueno, vamos a ver por qué, ya os digo, ¿eh? Todo estará en que no haya un cierre diario por debajo de estos niveles de aquí, lo cual podría ser señal, ya entonces sí, de que la corrección va un poquito más allá de lo que es ahora, que de momento es una simple corrección. En estos niveles de aquí, cerca de la media móvil de 200, han aparecido compras. Vamos a ver si esas recompras que poco a poco se van haciendo efectivas en Wall Street, a medida que las empresas van dando resultados, a ver si nos empuja esto un poquito para arriba o si van a buscar estos stocks de aquí, lo cual sería bastante negativo. Yo he visto alguno y recomiendo ver uno que se encuentra en el canal Historia y seguirá pasando, sí, sí. Y seguirá pasando. Vamos a ver, SP500, el Dow, que parece que también está rebotando, que hay una zona de mechas en este nivel también importante. El Nasdaq prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? Chocando aquí con esta directriz alcista, la media móvil de 200. Niveles muy importantes a tener en cuenta. Y veremos, veremos a ver en esta apertura qué es lo que termina pasando. Vamos a ponerlo en 5 minutos para ver esa apertura. En cuanto a divisas, pues bueno, ahora estamos en 1.14. Ha bajado hasta el 1.1378 el euro dólar. Decíamos que si perdía estos niveles de aquí, del 1.14.26, 1.14.30, pues que nos íbamos de cabeza al 1.13. Nos podemos marcar una parada en niveles de 1.14.00, niveles siempre relevantes en todos los precios, en todas las cotizaciones, ¿de acuerdo? Pero si perdiera ese nivel, pues señores, nos vamos a los niveles de 1.13. Hola, Luis, bienvenido. Empezar a eliminar cosas de aquí. Empezar a eliminar cosas de aquí. Luis, pregunta a Miguel si sigues dentro de, en esos cortos del Banco Santander. Bueno, AMD parece que va a abrir prácticamente plano. Ah, pero prácticamente también una ligera subida de momento. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pritis ya nos ha sacado el stop. Santander. Gráfico de una hora. Gráfico diario, ahí sigue. Claro, es como de momento se ha parado justo en el, en 4, ¿eh? 4.00. No, claro, como rompa ahí, ojo que... Tema de los bancos, en Europa como en España está la cosa revuelta, ¿eh? Vamos a ver, Tesla, que como comentábamos, es bastante volátil. Ya lo tenemos en gráfico diario, el tirón que ha pegado hoy. Ya lo tengo aquí puesto ahora. Sí, sí, va a abrir con un gap importante, del 2,60%. De momento. 294 va a abrir en 301.80. En gráfico diario. Va a abrir por aquí. Bueno, vamos a ver si por ahí encuentran apoyo los índices, porque si no... Está en zona peligrosa. Abre en 301, ¿correcto? Santander, ojo, ¿eh? Si cierra hoy por debajo de 4... O sea que ahora hay momento a mantener esos cortos. Vamos a ver si por ahí. Vamos. Vamos a ver. Vamos. 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 Vale, 16 minutos Divisas Euro sigue con su viabilidad El yen sigue fuerte Está metido en este lateral Dólar yen Barclays 2,85% Vamos a ver Si todo esto ayuda A tirar un poco para arriba A los mercados Y en fin Hay que estar a la expectativa Sobre todo mañana y pasado Pueden ser días importantes Calendario 3 Económico Dice PSB TMI A los 15 minutos de haber abierto la sesión Tenemos batería de datos macro En Estados Unidos Y dentro de 45 minutos Datos macro importantes En el canadiense De acuerdo Mucho ojo Los mercados descuentan Las previsiones Una subida en los tipos de interés De un cuarto de punto Y también hoy hay Cambio en las reservas De petróleo Dentro de una hora y 14 minutos De acuerdo Habrá que estar atentos Aquellos que operéis en el crudo De acuerdo De cómo está nuestro crudo Parece que quiere aumentar un poquito Después del descalabro Que lleva estos últimos días Desde que tocar aquí máximos En 76-80 Pues ha llegado a tocar El 65-70 Un bonito descalabro También influenciado mucho Por el tema de las bolsas Han influido mucho también En esta bajada Porque si las cosas se ponen malas Entonces Los mercados descuentan Que habrá menor demanda Con lo cual Tira los precios para abajo Vamos a ver si Fijaros en el Futsi 100 En gráfico diario Gráfico diario Cada vela de estas es un día Fijaros Fijaros en la que estamos Entonces indecisión total y absoluta Ni consolidación Ni Ni Zona de distribución Ni de acumulación Ni leches Estoy sin decisión pura y dura Está la cosa En fin Aquí hay que seguir pegándose Y ayer Aquí 1.238 Decíamos que podríamos tener Una posible entrada En cortos Pero no a buscar Mucha distancia Pues bueno 8 puntos Pues 8 puntos Oye No Dollar mexicano Ahí sigo En sus 19 clavado El DAX Vamos a ver si tiene suficiente fuerza Ni que sea para cubrir este gap En gráfico diario Pero de momento Ya os digo En Europa Y ahora además también Será sumado a fiesta Estados Unidos A ver A ver A ver Vaya ¿Vaya? Y ya está. Y ya está. El estocástico se pone muy rápidamente en sobrecompra o sobreventa. Estocástico, de hecho, es más recomendable para, según dicen, yo ya te digo, no lo he trabajado, no lo he trabajado en estocástico. Sobre todo para operaciones de scalping, operaciones muy rápidas, de muy poquitos pips. Pero para mí, el RSI, pues os he utilizado alguno. Y ya está. Y ya está. Miguel, pregunta a Luis si a ti también te saltó el stop de British. La hora que podríamos esperar. Entesté otra vez estos niveles de aquí para irse a buscar a la baja, pero de momento... ... 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 BBVA... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BV está que ojo con la pérdida de 4, pues BBVA está que ojo con la pérdida de 5. Ya te digo, para los bancos... ... 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 Bueno, porque está muy, muy ligado, porque son dos de los principales bancos de España y forman parte del mismo lobby, por así decirlo, del mismo sectorial, sectorial bancario. Entonces, pues eso hace, y más en España, pues eso hace que vayan muy, muy a la par. Y hay gente que entiende por diversificar tener BBV, Santander y Bankia, y no se dan cuenta que eso no es diversificar para nada. Eso te estás metiendo todos los huevos en la misma cesta, en la cesta del sector bancario. ¿Verdad? Diversificar es, pues, tener bancos, tener tecnológicas, tener, no sé, del sector industrial, eso es tener una cartera a largo plazo diversificada. Pero tener toda tu cartera metida en BBVA, Bankia, Ibiza y Santander, pues, ¿qué sentido tiene? Si lo que quieres es tener una cartera diversificada, claro. Vale, el SPREIT lo tienes, por ejemplo, aquí, donde ves que aquí sale BIT y ASK, pues ese sería el SPREAD. Y en la otra, aquí porque tenemos este indicador que no lo marca, pero si no es la diferencia entre este precio de aquí y este de aquí, entre el precio de venta y el precio de compra. Es 1, 12, 603, 1, 12, 607, ahí tendrías ese 0,4, 0,3, que serían los 3, 4, 2 puntos del SPREAD. Exactamente, siempre, si hay dos iguales, pues vamos a ver, vamos a entrar en la que tenga el SPREAD más bajo, pero en este caso, como Luis ya está dentro de Santander, ojo, ahí ya cada uno, ¿eh? Pero yo no entraría también en BBVA. No, 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 no. Sí, yo sí tengo una entrada en uno, entro en otro, exacto. No, 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 no Gracias. 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 Vamos, un minuto. Sí. No más. Teníamos alguna cosa por ahí. En cuanto al calendario económico. Dentro de 16 minutos veremos a ver. ¡Venga! Pequeño chat, bajistas. Falcom, sí. TESLA y lo tenemos. Markleys reaccionando también a esta apertura. ¡Gracias! Bueno, pues ya está en marcha. ¡Gracias! Índices. 5 minutos. Nasdaq, Dow, SP. Amigo el crudo que ahí anda en 67 Vamos a ver Se ha quedado a 11, 12 pips de entrarnos esos cortos que tenemos aquí de orden pendiente vamos a ver vamos a ver bye y 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 pues pues siempre los va a haber pero ya no pasa nada pasa que está todo como dices tú pues muy descontrolado correcto no se puede decir que no tengamos nada si tenemos operaciones en el mercado tenemos órdenes pendientes en forex tenemos esta operativa de cfds amd se está dando un poquito la vuelta veremos a ver si recupera o que es lo que hace la manera ya tenemos nuestros top ahí y veremos al final de semana como finaliza todo esto bueno nos queda miércoles jueves y viernes entonces vamos a esperar exactamente vamos a mitad de semana y 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 claro, claro que sí, Luis, por supuesto, por supuesto. cada uno a su ritmo. y 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 explicado es verte en esa mala racha, en unas pérdidas y ver cómo eres capaz de gestionarlo, si eres capaz de seguir haciendo lo que sabes que tienes que hacer, o ya entras en locura, quieres recuperar y todas esas cosas. Se sabe muy sucio aquí. Exactamente. y a ver si en operativa a más largo plazo y y a ver y alguna cosa, este Eurogdp ya la habíamos trabajado este ya la habíamos trabajado y que Bueno, aquí todavía el de 38 y 50 no está trabajado. Aquí no hay nada, aquí tampoco tendríamos nada. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, aquí lo tendríamos puesto aquí, pero ya ha marcado unos mínimos aquí. Estoy mirando a ver si tuviéramos alguna posibilidad, una operativa más de swing. Perdón, están todas igual. Perdón. Los índices parece que quieren tirar para abajo ahora. Bueno. Por supuesto que estoy, Luis. Grandes, grandes. Grandes, grandes. El tema está en cierre diario, que cierre por encima de estos soportes de aquí. Ahí está uno de los puntos claves de toda esta historia. De momento lo están rechazando, pero el S&P 500 ya está por debajo de la media móvil de 200. Primera señal de alarma, veremos a ver si la consiguen mantener ahí arriba o ya empezamos a ver algún cierre diario por debajo. El Dow Jones, sí. Este es el Dow Jones. Sí, lo mismo que en el crudo, ¿eh? Y le ponen Wall Street 30 y cada uno le pone... Normalmente el que te pone algo de 100 es el Nasdaq. Además, el Dow Jones son 30, que son las 30 principales empresas en el sector industrial. El Nasdaq las 100 principales empresas en el sector tecnológico. Y el S&P 500, en la cual están las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Uno tiene 500, el otro el 30, el otro el 100. Bueno, a ver ahora las cuatro, que había alguna cosa importante por ahí, en cuanto a fundamentales. La vela ha retrocedido bastante. La MDA ahí sigue. Bueno, Tesla y anda también. Santander a lo suyo, ojo, 401. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Sí, pero yo entrar en largos en los pares europeos... Sí, sí, seguimos esperándola en estos niveles de por aquí. Llegó a 40 pips de llegar. Vamos a ver si la vuelve a testear y podemos entrar. Tenemos esa en la libra franco suizo y en el australiano neozelandés. Perfecto. 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 Vamos a ver qué reacción tiene el crudo hoy también, ¿eh? La publicación de esos datos y vuelven a ser como las últimas semanas que aumentan las reservas considerablemente en frente a las previsiones. Entonces, nos podemos ir relativamente en un periodo corto de tiempo a los 63 altos en el crudo, ¿eh? Pero bueno, veremos a ver, porque también evidentemente puede retomar la directriz alcista y irse a buscar la parte esta de este canal tranquilísimamente. Tranquilísimamente. Veremos, veremos. De momento, repunta un poco. Buena pregunta, Luis. Gracias. 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 Cuento la gestión de bien, porque estoy acostumbrado en mi vida real a la vida con situaciones de estrés. Luis comenta que él se refugia en los libros y en el ejercicio. O sea, hay que tener, ¿eh? También esas herramientas para desconectar, para recargar, para olvidarte un poquito también de todo esto. ¿Vale? Por eso que mucho ojo con esto de pegarse horas y horas y horas de trading. Reacción fuerte ahora de los pares contra el canadiense a las 4 de la tarde. Reacción fuerte ahora de los pares contra el canadiense a las 4 de la tarde. Reacción fuerte ahora de los pares contra el canadiense a las 4 de la tarde. No te pongas de más, hombre. No te pongas de más. No te pongas de más. Esos han sido debidos a esas publicaciones. Claro, 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 claro. Esos datos macro. Las 4 de la decisión de los tipos de interés. Vamos a ver si lo publican. Vamos a ver. 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 Sí, pues finalmente han subido tal como prevía el mercado este cuarto de punto los tipos de interés. Datos buenos también en PMI Manufactureros y PMI Servicios en Estados Unidos. Siempre en las redes muy conocidos en el, porque el sábado ha habido muchos meses, se va de todos los días de año, ahora el tiempo que haga. Sí, mi abuelo también hacía eso. Mi abuelo se bañaba durante todo el año, inclusive en invierno. Sí, ¿eh? Pero ojo ahí, ¿eh? Cuando hay noticias importantes, ojo. Lo que decimos siempre, es tan importante saber cuándo hay que parar, como cuándo no hay que operar. A la australiana o canadiense, pues ya venía debilitado de por sí. Lo mismo que la libra. Bueno, gente, así queda la situación, ¿de acuerdo? Ahí tenemos AMD de momento cayendo, Apple que está retrocediendo en esas subidas iniciales. Dover que ahí se mantiene, Qualcomm también. Bueno, momento de tener paciencia, ¿eh? Tenemos nuestros estados colocados. Oye, que hagan el trabajo que tienen que hacer. ¿De acuerdo? Y nada, estaremos mañana una vez más, como cada día en la sesión de binarias a las 10 GMT más 2. ¿De acuerdo? Un saludo a todos. Nos vemos mañana. Mañana.